10 rogues esperas italiera con novedades, Peñarrieta titular, los errores del sábado comienzan a pasar factura Real viene con el objetivo de mantenerse en senda ganadora Eso fue normal, le daba un descanso a Valdez en el Barcelona, imagínate, como no le vea a Daniel que me ha cumplido en todos los partidos que lo hemos requerido Y estaba un poco agripado y también ya más allá de la gripe, eso yo quiero que descanse un poco y que según a él está bien El partido que hizo en Perú cuando uno revisa el video ve el gran partido de Daniel en el arco Llegamos bien, afortunadamente tenemos bastante estadía acá arriba que habíamos estado entrando y saliendo Y eso también es bueno en lo mental, es bueno en lo fisiológico y nos permite a nosotros poder ponernos al día con el calendario Un rival que el año pasado se dio un empate acá también, que se nos hizo difícil, que no hay ventaja fisiológica a la altura Si no a lo contrario viene de más alto que nosotros, o sea hay que jugar fútbol, aquí lo que vale es jugar fútbol, un rival que levantó Que viene a sacar dos muy buenos resultados y que va a estar muy bonito el partido, va a estar bonito y eso también nos pone mejor para la copa Tampoco queremos tener excusas, nosotros estamos en lo que estamos, vamos a enfrentar a un gran rival pero sabemos que nosotros estamos muy bien y que vamos a proponer la excusa Sí, importantísimo porque venimos de sumar dos triunfos, esperemos que nos sea la decisión y podemos sacar un resultado favorable Real viene de un par de buenos resultados El partido es difícil, el Tigre tuvo un tropiezo pero es partido diferente, esperemos que nosotros hagamos las cosas bien para sacar un resultado que nos permite seguir sumando Tienen cautela ante un rival que cuando funciona tiene todas las de ganar Sabemos que es un equipo que viene jugando bastante tiempo, tiene muy buenos jugadores y lo que tenemos que cuidar es en todas las líneas No entrar dormido y hacer las cosas bien como se viene haciendo del local y creo que eso nos va a llegar a sacar el resultado que queremos Comenzando la segunda rueda del campeonato, el veterano mediocampista dice estar en condiciones de jugar Mejor, mejor físicamente, mucho mejor en aspecto futbolístico, creo que me faltaba un poco más de ritmo de partido pero en esto vamos a ir adquiriendolo y tratar de hacer un aporte para el mundo